Hola, soy Miss Molina. ¿Estás listo para aprender hoy? Hola, hemos estado hablando acerca de historias sobre suma. Y estas historias consisten en unir, juntar, poner unidos para tener un grupo más grande. Vamos a cambiar, hoy vamos a aprender algo nuevo. Hoy vamos a crear historias de resta. ¿Qué es resta? Pongamos atención. Mira estos pulpos que ves aquí. Para hacer historias de resta, podemos hacerlo de dos formas. Número uno, apartando unos objetos de otros. La segunda es quitando objetos de un grupo grande. ¿Cómo estamos haciéndolo? Número uno, apartando dos grupos o quitando un grupo de un grupo grande para que sea un grupo más pequeño. ¿Por qué no lo intentamos juntos? Vamos a empezar apartando. ¿Cuántos pulpos ves aquí? Veo cinco pulpos, ¿verdad? Pero vamos a apartar estos pulpos verdes. ¿Cuántos? Dos. Apartemos dos pulpos verdes. Eso quiere decir que ya no me quedan cinco pulpos. ¿Cuántos me quedan acá? Ahora solo me quedan tres, porque aparté dos. Si notas, aquí pasó algo especial. ¿Notaste que cinco está formado por tres y dos? Tres y dos son partes de cinco. Lo que apartamos y lo que nos quedó. Intentémoslo nuevamente. Ahora lo vamos a intentar, pero con estrellas de mar. Mira mis estrellas de mar. ¿Cuántas estrellas de mar ves? Sí, tienes tres estrellas de mar. Apartemos la estrella amarilla. ¿Cuántas estrellas de mar vamos a apartar? Una. Apartamos una. Pero ahora ya no tengo tres. Uno, dos. Ahora solo tengo dos. Me quedaron dos después de que aparté una. Es un número más pequeño. ¿Notaste lo que volvimos a hacer? Dos y uno forman tres. Dos y uno son partes de tres. El número que teníamos, el número que apartamos y el número que me quedó. Intentémoslo nuevamente, pero ahora quiero que mire los peces que tengo acá. Ahora no vamos a apartar. Ahora vamos a quitar. ¿Cuántos peces miras? Cinco peces. ¿Qué tal si quitamos un pez? Quitemos un pez. ¿Cuántos me quedaron? Uno, dos, tres, cuatro. Ya no me quedan cinco, ¿verdad? Me quedan cuatro porque quité uno. Mira. Quité. Si notaste, tenía un grupo de cinco peces y cuando quité uno, me quedaron cuatro. Uno y cuatro son partes de cinco. Intentémoslo nuevamente, pero lo vamos a intentar con mis amigos los cangrejos. En esta ocasión, en lugar de quitar por completo la figura, voy a utilizar esta barrita especial que me va a ayudar a saber que quité. Se llama barrita para quitar. Aquí está. Entonces, mi barrita me va a ayudar. ¿Cuántos cangrejos tengo acá? Tengo cuatro cangrejos. Uno, dos, tres, cuatro cangrejos. Pero con mi barrita voy a quitar un cangrejito, el azul. Si lo quité, ahora uno, dos, tres. Ya no tengo cuatro. Me quedan solo tres cangrejos. ¿Notaste qué fue lo que hicimos otra vez con los números? Teníamos un grupo grande de cuatro cangrejos. Nosotros quitamos con nuestra barrita un cangrejo y nos quedaron tres cangrejos nada más. Esto que hicimos se llama historias con resta. ¿Qué tal si tú creas tus propias historias ahora? Ahora es tu turno. Hazlo tú.